¿Qué onda? ¿Tienes la información? Sí, todo lo que pediste lo tengo en la carpeta. Vale, a ver, pásamela. Esa información es suficiente, pero necesito saber qué sucede con los asesinatos de la ciudad. Son demasiados. Sabes que eso es delicado. Y él puede matarme si sabe qué te digo. No entiendo, pero realmente necesito saber. Eh, me traicionaste. No voy a volver a la cárcel. Necesito llegar. Necesito llegar. Toda mi vida está en ese lugar. Necesito llegar al 10-100. Necesito llegar al 10-100. Necesito llegar. Caballero, caballero, ¿cómo se encuentra? Central, ocupa una ambulancia en mi posición. Hombre con una herida en el estómago. Se desangra. ¡Rápido! Caballero, resista, por favor. Caballero, resista, por favor. El apoyo viene en camino. El apoyo viene en camino. ¿Qué pasa?